Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos el icono de la música pop, la cantante barranquillera Shakira, es la protagonista de la nueva campaña global de Ipanema, la marca de sandalias de Grenden. La artista será el rostro de la colección Sempernova, la colección principal de la firma. La cantante que también trabaja como empresaria, representa según la empresa valores esenciales de la marca brasileña, protagonismo femenino, fomenta la autonomía y el liderazgo profesional y es inspiración para caminar hacia quienes somos. Estoy feliz de anunciar esta asociación y unir fuerzas con Ipanema en una campaña que busca resaltar los viajes femeninos y lleva un mensaje importante para que todas las mujeres valoren cada paso que dan hacia sí mismas y hacia sus sueños, dijo Shakira en una declaración. Kate Miner, directora de marketing de la empresa matriz de Ipanema, Grenden Global Brands, añadió en un comunicado que está encantada de darle la bienvenida a Shakira como embajadora global de Ipanema Sempernova. Esta colección lanzada recientemente en todo el mundo resuena en personas de diversos orígenes, tal como lo hace Shakira a través de la música y sus esfuerzos humanitarios. Ella personifica la fuerza positiva que irradian tanto ella como Ipanema, afirmó el ejecutivo. De hecho, se han filtrado unas nuevas imágenes del artista para la nueva colección de Ipanema, donde podemos verla fresca, relajada y más hermosa y bella que nunca. Mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando por qué es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical. Su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en el mundo. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!